Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de los infoproductos. Y es que hay que saber que el infoproducto es un producto, obviamente, digital que puede ayudar a muchísimos de tus potenciales clientes, ¿no? Pero no es solo de coger, grabarse, subirlo o grabarse ya sea en vídeo, en audio o mandarlo por correo, que hay múltiples formas, sino que hay toda una estructura de negocio que tú puedes montar alrededor de un infoproducto. Desde que si tú te quieres dedicar a esto 100%, pues puedes saber cuánto vas a invertir y cuánto necesitarías invertir en una plataforma propia tuya en la que puedas alojar todos tus conocimientos, todos esos infoproductos que vayas generando o a su vez puedas apalancarte. Si no hay ese presupuesto inicial o incluso porque quieres validar la idea de negocio, puedes hacerlo utilizando otras herramientas externas como Kayabi, como Hotmart y como muchísimas otras más. Que lo bueno de eso, incluso para validar la idea, como bien decíamos, es que utilices estas herramientas, estas plataformas, porque una, te evitas toda la parte de implementación, toda la parte técnica, al menos si no tienes un apoyo, o sea, si no te ves haciéndolo, eso puede ser. Este sería una ventaja. La segunda ventaja sería cómo tú puedes apalancarte de toda la comunidad que está ahí. Esa es una publicidad, digamos, gratuita. Es una visibilidad muy buena para arrancar y para validar esa idea, ¿no? Pero si realmente lo que tú buscas es un crecimiento a largo plazo e incluso desarrollar como una unidad de negocio dentro de tu empresa, ya sea que seas un freelance o un consultor o estás dando asesoría o seas una agencia de servicios, puedes desarrollar esta unidad de negocio de la creación de infoproductos para pues darte a conocer incluso como autoridad, porque sabes tú de la materia, ¿no? Entonces dentro de esto hay que tomar consideraciones muy, muy valiosas al momento de lanzarse por esta opción de hacerlo algo propio, porque efectivamente sí tienes que invertir en herramientas tecnológicas que te permitan, por un lado, el almacenamiento de la información, por otro lado, automatizar todos los procesos. Y esto sí o sí es súper importante, porque mientras todos los procesos los tengas automatizados, va a ser mejor. ¿En qué sentido? Empaquetas tu conocimiento con una cierta estructura muy profesional, luego esto lo almacenas en tu academia. Ahí tienes que implementar funnels de venta para pues llevar tráfico y dar a conocer ese infoproducto, ¿no? Y cuando alguien hace esa compra, automáticamente tenga los accesos pertinentes. Y luego toda una estrategia de ventas que va detrás para, bueno, tener una buena, dar una buena experiencia. Esto también se trabaja dentro de lo que se conoce como onboarding dentro de tu espacio ya, ¿no es cierto? Y luego todo el esquema de ventas que tú puedes ir implementando a la hora de dar ese seguimiento para saber si estos profesionales que están adquiriendo tus infoproductos, pues, qué les está pareciendo la experiencia y todo. Y luego un esquema, como decía, de ventas para que tú puedas ir apoyándoles, identificando cómo puedes mejorar y ofreciéndoles, claro que sí, nuevos productos, ¿no? Entonces, bien vale la pena tomar en cuenta que, de hecho, esto es parte de la experiencia. Todo esto que les digo es basado en la experiencia, ¿no? Porque como ustedes deben conocer a muchos que ya nos conocen y que son clientes ya de nuestra academia, el montar la academia, el esbozo que hicimos nosotros fue más o menos por octubre, en el cual, pues, nosotros hicimos un primer, la grabación del primer infoproducto, pero luego, claro, cuando tú quieres realmente identificar y dar una buena oferta o crear una buena oferta atractiva del lanzamiento de la academia, pues, nos dimos cuenta que necesitábamos mínimo cuatro infoproductos para poder salir, ¿no? Y sin contar que todo el esquema de automatización, todo el esquema de ventas digitales a través de funnels de venta, ya sea por página web, por web story, por chatbot, todo lo que estás acompañando a través de email marketing, es una estrategia que sí o sí la tienes que ver como un solo todo. Entonces, estas reflexiones les quería hacer valer porque, o sea, les quería compartir porque bien vale la pena identificar si es que esta es una unidad de negocio que podemos desarrollar, te va a ayudar muchísimo a que puedas hacer que más personas que están dentro de tu audiencia se hagan tus clientes consumiendo infoproductos, incluso de low ticket que estamos hablando de productos bajo los 100 dólares. Así que bueno, con estas reflexiones les dejo un breve análisis de todo el esquema de negocio que está alrededor de montar infoproductos. Gracias por estar aquí, no te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.